Música Música Dos pocos de la vía externa Y arriba el divino salvador Ahí está él Música Música Paso atrás un poco Música Vámonos Música 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 Un poco a la izquierda, atrás. Tranquilo, aquí está la delantera. Hay que ganarle atrás. Que le ganen atrás, que a dónde hay que ganarle más. Tranquilo, tranquilo la delantera. Más tranquilo, muy poquito a poco. Aguántate un poquito, Jorge. Aguántate un poquito, corazón. Aguántate un poquito, corazón. Aguérdate ellos atrás. Hay que ganarle más, hay que ganarle más. Garzón, ganando más atrás. Jorge, aguantando un poquito, corazón. No avanzar, que no se puede avanzar. Sin hacer fuerza en el escalón. No avanzar, que no se puede avanzar. Sacándolo atrás, arzón, todo lo que se le pueda. Arzón, pero ganándole ya atrás, a la izquierda, atrás. Aguántate, Jorge, hijo. Hay que aguantarse, corazón. Amárralo yo un poquito, Salvador, que lo saquen de atrás, hijo. Así, así, amarrármelo, por favor, aquí adelante. Bien, mi delantera, bien. Bien, mi delantera, bien, hasta el final. No avanzar. No avanzar, que no se puede. No avanzar. Hay que seguir allá atrás, eh. Hay que seguir la izquierda atrás, corazones. No avanza, no avanza. Hay que seguir, hay que seguir atrás, ¿eh? Nosotros seguimos igual, ¿eh? Cuántate de un poquito mejor, de corazón. Darío, dale salida que estamos aquí en el tema. Dale, dale salida que estamos en el escalón. Dale un poquito, amor. Vamos a tirar ahí atrás, ¿eh? Venga, vamos a tirar ahí atrás, ¿eh? Venga, papá, cué. Vamos a tomar izquierda atrás. Bueno, Jorge, bueno. Cuadran a chicas cuando pida la gente de frente. Bueno, por eso no se llame más. Venga de frente con él. ¡Gracias! ¡Gracias!